¡Wooow! Y te sobran los fragmentos, consíguela Pero si tienes tan pocos como yo casi que me lo pensaría Porque no merece mucho la pena Luego tenemos hielo 5 para cazadores Con 62 No merece mucho la pena si ya lo tienes Si no lo tienes, hazte con ello Luego tenemos protecciones anteo a 59 No merece la pena después del nerfeo Y víspera de radio a 63 Oye, no es el más utilizado Pero lo que lo hace, lo hace bien ¿Sabes? Y está a 63 Hay que tenerlo en cuenta Pero hey, esa es la regla La verdad, no mata mucho este fin de semana Ahora, pasando al mapa de las pruebas El mapa de las pruebas de Osiris es Convergencia en esos Así que suerte con ello, suerte con las recompensas, bendiciones Y más te vale checarte otro vídeo si no lo has hecho Porque es que han habido demasiados y todos ellos merecen la pena Y es en plan, tío, lo hago por ti, eh Todos los días me despierto pronto Y me acuesto tarde por ti y por tener tus vídeos preparados Así que ahí están para que los veas Más te vale verlos, suerte Este fin de semana en las pruebas y Suerte En la vida Consigue Eso que te propusiste Yo sé que puedes Tú sabes que puedes Es cuestión de seguir en ello, ¿sabes? Quizá no mañana, quizá no pasado Pero estoy seguro de que lo conseguirás Y ahora ves por ello, joder En fin Fin de semana Buen fin de semana Buen fin de semana ¡ TikTok! ¡Gracius! Gracias por ver el video.